Vamos a hablar ahora de cómo aprovechar bien el tiempo durante la pandemia. Nos alegra saber que muchos de ustedes han comenzado el precursorado, tienen nuevos proyectos de estudio y están mejorando a la hora de predicar por teléfono y por carta. Eso es aprovechar bien el tiempo. Eso es aprovechar bien el tiempo. Qué buen chiste, amigos, de verdad. Es que este es el Morris, el comediante, pues este es el Morris, el bromas, ¿no? Una buena forma de poder aprovechar el tiempo en esta pandemia no es estudiar una carrera, no es aprender nuevas cosas, o lenguajes, o idiomas. No, 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 no. La mejor forma de poder aprovechar el tiempo, como dice aquí Morris, eso. Eso es la mejor forma de aprovechar el tiempo que tienes de ocio, ¿no? Como no has estudiado nada posiblemente, entonces tienes que hacer precursorado, predicar 70 horas mensuales, llevando su propaganda a la JW. Proyectos de estudio, dice. Pero ojo, ojo, ese proyecto de estudio no se refiere a proyectos de estudios profesionales, universitarios o institutos, ¿no? Proyectos de estudios bíblicos, estudios de sus literaturas, eso, a eso se refiere. ¿Ok? Y propaganda a la JWL mediante teléfono y carta. Esa es la mejor forma, según Tony. Eso es aprovechar bien el tiempo. En el informe de este mes, hablaremos de otras dos maneras de usar el tiempo bien. ¿Cuál? Ayudar a los inactivos y aprender a leer y escribir mejor. Ahí está. Nuevas indicaciones, amigos. Nuevas indicaciones del cuerpo gobernante. Ahora, tienen que ayudar a los inactivos. Ayudar. Muchos están yendo, muchos están escapando, muchos no están volviendo. Ustedes, todos ustedes, tráiganlo acá. Tráiganlo, asústenlo con el tema del Armagedón, ¿no? Y también, pues, el tema de aprender a leer y escribir mejor. Aquí Tony dice, deben aprender a escribir mejor porque cuando entran a insultar se nota su mala ortografía. Es que, de verdad, amigo, de verdad. Lamentablemente, una gran cantidad de testigos de Jehová, y obviamente más los que están en las redes sociales, ellos tienen una mala ortografía, ¿no? Y eso es, obviamente, porque están más pendientes al fin del mundo que a estudiar algún tipo de estudios profesionales o mejorar su caligrafía o cómo escribir, ¿verdad? Entonces, pues, posiblemente eso ha llegado a la vista y oído de las sucursales. No, ¿sabes qué? No queremos más en alfabetos. Tienen que aprender a escribir correctamente. O sea, por más que lean nuestras publicaciones que están escrito muy bien, redactado bien, pues no están aprendiendo. Ha sido muy bonito ver que muchos de nuestros hermanos y hermanas que estaban inactivos han vuelto a las reuniones y a predicar en la pandemia. Si ese es su caso, le aseguro que el cuerpo gobernante se alegra mucho por ello. Que el cuerpo gobernante se alegra mucho por ello. Y que hay de los que no han vuelto todavía. Puede que se sientan como se expresó el salmista en Salmo 119, 176. He descarriado como una oveja perdida. Ven en busca de tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Ahora mismo, puede que algunos inactivos le estén orando a Jehová, diciendo, Búscame. Ayúdame a volver. No se han olvidado de Jehová. Pero, por distintas razones, no han sido capaces de volver por ellos mismos. Pero, por distintas razones, no han sido capaces de volver por ellos mismos. No morres. No. El inactivo, el inactivo, no quiere volver por infinidad de motivos. Puede ser porque se peleó, se está molesto con varios ancianos o ha visto injusticias. Pero también hay quienes no quieren volver porque se han dado cuenta de las verdades, de lo que ocultan, de lo que mienten, de lo que roban, de lo que sucede a nivel mundial. Y ellos se hacen de la vista gorda. Y esa es una gran cantidad. Si ellos hablan, si están utilizando este espacio para hablar acerca de los inactivos y que deban devolver, es porque la cantidad ha crecido, ha aumentado. Es por eso. Hay una preocupación. Hay un déficit. Hay un número que está bajando. Y esa cantidad de inactivos, tenemos que recuperarlo como sea. Pero como no basta con sus publicaciones ni con sus videítos, porque tampoco lo están viendo ni leyendo, entonces van a utilizar a los testigos de a pie, a los amigos. Vuelve, regresa. ¿Y qué siente Jehová por ellos? Ezequiel 34, 15 y 16 dice Yo mismo alimentaré a mis ovejas. A las perdidas buscaré. A las descarriadas traeré de vuelta. A las heridas vendaré. Y a las débiles fortaleceré. ¿Puede usarlo Jehová para encontrar a sus ovejas perdidas? ¡Claro que sí! Como Jehová dice, yo mismo los traeré a mis ovejas. Pero tú, Toni Mori dice, no. Ustedes traiganlo. Ustedes, no, traiganlo. Pero él confunde las cosas. Siento yo que él confunde las cosas porque ese texto podría aplicar a alguien que pierde la fe en Dios y que ya no quiere creer en Dios. Lo siento Dios, ya perdí mi fe en ti. No quiero estar contigo. Pero el cuerpo gobernante toma esa situación como que, bueno, hay uno que se alejó de nuestra religión y se ha ido del pueblo de Dios. Pero esa persona, tú ignoras que esa persona sigue creyendo en Dios. Sigue pensando que Dios existe y que él es el único Dios verdadero. ¿Me entiendes? Solo que ya no quiere estar en tu grupo religioso. Porque eso eres tú, un grupo religioso. Quiere estar quizás en otro grupo religioso o seguir creyendo en Dios a su manera o conforme aprendió en la Biblia. Pero eso tú no lo quieres aprender, aceptar, mejor dicho. A ver.